Este es el ritmo bien loco que traigo la rima rifando al estilo malandro Fumando la mortal y sigo pensando La grifa me eleva, la mente hasta el cielo me lleva No importa que llueva, tú sabes yo sigo Prendiendo esta edipa Fixo F1333 es lo que rifo Resistencia 73 Resistencia 73 Aquí andamos otra vez Y como ves, si sacas una chela y vamos a beber Para celebrar que estamos vivos Vale verga el motivo Feliz o triste Fumándole a la mota yo le sigo Al estilo mexicano Así es como yo ando Por estas calles de contreras Caminando Fimando la hip hop Fimando la hip hop En las calles vivimos En las calles crecimos En las calles nos hicimos Pinches locos bandidos Olvidos padecemos Pero aquí seguimos Fumándonos la mota en el barrio Bien pinches prendidos Algunos compas Hemos perdido En este pinche Loco camino Lleno de rocas y rocas y rocas locas La vida es poca Pinche loca Fumando mota en el barrio Fumando mota en el barrio Inhalando un chico de coca Venimos del héroe Escuadrón un doscientos uno Andamos en el pinche vuelo Con cañita y mota F13 La familia es primero La familia es primero Yo no tengo nada Que aportar a este mundo Yo solo quiero expresar Lo que en mi mente hay Lo que imagino Lo que a veces vivo Sea malo Sea bueno O si lo alucino O si lo alucino No me hables Déjame ir tranquilo No me toques Ando chido No me bajes del avión Deja que yo siga en este viaje Que este vuela bien chingón Ellos quieren darme un trabajo Estando más abajo Dicen que me rajo Yo empecé de abajo Ando para arriba y para abajo Ya me hice el atajo Siempre vuelo bajo No juegues al mago No hagas No hagas Un buen Amor No hagas No hagas No hagas No hagas No hagas No hagas Un buen Amor Esto solo Es una letra Solo Es una palabra Pero la palabra vale Si la acción La respalda Esto solo Es un verso Solo Es un pensamiento Pero solo vale Si en mi corazón Lo siento Hard Mafia Record En las calles vivimos En las calles crecimos En las calles nos hicimos Pinches locos bandidos Olvidos padecemos Pero aquí seguimos Fumándonos la mota En el barrio Bien pinches prendidos Amigos Amigos Yo jamás Este es mi estilo Cuando en la pista Llega Danilo Y en corto la brilla Con mi pandilla Nada de artilla Puro artillero Misiles de rimas Sangre malandra Le envía ladra Con mis versos Haré que En el infierno Ardan Mi compadricio Un lado fuma Repas el toque Y las heridas sanan Si la ansia Llega resistencia Por la banda Como hizo Palencia Hard Mafia Gang 3-3 Mi esencia F-13 Y de Basilio Suena En los padres De la magia Contreras Mis líricas Actrices Porno Porque están bien buenas Porque están bien buenas Tengo ese trastorno De acumular letras Para volverlas éxito El día que quiera Esto es México De a de veras Jugar Serpientes Y escaleras Nadie se arrepiente De ponerse la playera Somos delincuentes Aunque Dios no quiera Encontrarse con uno mismo Es la meta Puede que viva En otro planeta Mucha gente Malinterpreta Yo tengo mi maleta Hasta el tope De libreta Siempre a lo que tope Ya nada me inquieta Siempre humilde y noble Andando en la banqueta En las calles seguimos En las calles crecimos Y aquí seguimos Jugando Toda moda FCR Trañando con fuerza Y andamos siempre Y la intuencia Jefes Mafia Records Mi cultura es hip hop PINCHES BANDIDOS PINCHES BANDIDOS